Ya estamos de regreso mi niño, ya estamos de regreso papá Ya estamos de regreso papá Angla Vamos bajando como unos demonios Van bajando con Toño, Pepita y Flor Siguen los siete magníficos Siguen los siete magníficos, los siete caballones Siguen todavía aquí papá Siguen los siete chingones papá Ahí tenemos Miguel Olívar Ahí tenemos a Fernando Islas Paquito Villalobos Nuestro amigo David Cadena Miguelito Díaz Y el Osito Tech Ya están aquí papá Ya están aquí los siete chingones papá Los siete caballones Los siete perrones mi niño Luis de la luz saluditos primazo Y hay que empezarse a conectar, hay que empezarse a conectar Aquí tenemos al Osito Tech El Osito Tech El Osito Tech, ¿por qué Tech? Porque no respeta nada este caballón Subiendo, bajando, trepando, planeando Sigzoneando como Toño, Pepita y Flor ¿Cuántos minutos lleva la ventaja? Pues no más como tres Nada más, primazo Porque aquí vienen los caballones Aquí vienen los chingones Viene Francisco Villalobos Viene Fernando Islas Viene Miguel Díaz Miguel Olívar Viene nuestro amigo David Cadena El Chucky Y aquí estamos con toda la actitud Del mundo Jorge Romero Saluditos primazo ¿Quiere agua el Osito Tech? ¿Quiere agua el Osito Tech? Estamos aquí primazo Estamos aquí, bendito sea Dios En la Vuelta Texcoco Ya no corre Diego Rossini Ya no, primazo Se retiró Ahí está el Osito Medina Le están dando rehidratación Le están dando rehidratación Le están dando rehidratación Primazo Está nuestro amigo Cadena El Chucky Cadena El Chucky Cadena Es el que está Un saludo desde Nealtican Tomy Hernández Edgar del Chucky Ahí está Mira nomás Ahí tenemos a Fernando Islas Fernando Islas Cazando la víctima Nuestro amigo Johan Orieta Del Arenas Un Tecos Un Canels Y un Arenas de Tlaxcala Se quedó Richi Se quedó Richi primazo No le aguantó No le aguantó el ritmo El amigo Richi No, llevan un ritmo acelerado Fernando Islas Lleva un ritmo acelerado Primazo Fernando Islas Lleva un ritmo acelerado Ahí está Ahí está el Chucky Cadena El Chucky Cadena Pura trepadera Pura trepadera El Gorgito se quedó Mi niño Gorgito Gorgito No, el hermano de Richi El Gorgito no vino Vino Richi por Pero no No pudo papá No pudo Y aquí tenemos Aquí tenemos Miguel Olívar Miguel Olívar Parece que vamos a terminar En la subida ¿Verdad? Terminamos en la subida Como 4 kilómetros faltan Como 15 kilómetros Y es de pura trepada Ahorita Pura trepadera La pura trepadera Mi niño Empieza el show Se queda Miguel Díaz El amigo Losito Tech Dice Yo me voy No está Jorgito No, primazo No vino Ahí está el amigo Oscar Cadena Oscar Cadena David Cadena Ahora ya Oscar Híjole Empieza lo chingado Primazo Ahí vamos Ahí vamos Empieza la trepadera Tú que sabes Cuántos kilómetros quedan Va a ver tú El que estás viendo La transmisión Mi niño Échale, échale No pasa nada Fernando Islas Ahí tenemos Miguel Olívar Yo el 30-30 No, primazo Ahí tenemos A Miguelito Díaz Empieza la trepadera Mi niño Empieza la rompepiernas Empieza lo chingón Se queda Miguel Olívar Dice no Fernando Islas Dice que pasión El choque y cadena Empieza a agarrar ritmo El choque y cadena Recuerda como fue Guatemala Con todo Paquito Arroyo Paco Islas Fernando Islas Paco Villalobos No sé Primazo Yo nomás sé Que vamos trepando Yo nomás sé Que vamos trepando Papá Ahí tenemos Fernando Islas Fernando Islas Se queda Paquito Villalobos Paquito Villalobos Se queda Viene atrasito De nosotros Miguel Díaz Y ahora más Como va trepando Como va trepando El choque El choque y cadena El choque Poniendo ritmo Poniendo chachaguao Pura montaña La pura trepadera Ojalá haya internet Y si no Pues ni modo Vamos rumbo A San Jerónimo Y aquí tenemos Aquí tenemos A Miguelito Díaz Ahí tenemos El amigo Johan Urrieta El osito Tec El osito Tec Va jalando Con Toño Pepita Y Flor La pura trepadera Papá La pura trepadera El choque Va poniendo el ritmo El choque Es el que va poniendo El chachaguao Pues ojalá Ya haya Y si no Pues ni modo Ahí grabaremos Ya tenemos Dos videítos manuales Dos videítos manuales Papá Edgar Cadena El choque Cadena Es el que va poniendo Los lleva acelerado Mira como va Miguelito Díaz Como va Miguel Díaz Como va Nuestro amigo Johan Urrieta Ahí tenemos El osito Tec Ahí tenemos A nuestro amigo Fernando Islas Fernando Islas Papá Poniéndose de acuerdo El amigo Johan Johan Fernando Islas Dice Donde están Donde están Los demás Miguelito Díaz Miguelito Díaz 380 conectados Gracias Gracias De verdad Muchísimas gracias Que Dios me los bendiga Hoy, mañana y siempre Y ahí estamos Con toda la actitud Del mundo Un saludo Para ropa deportiva Sportwear Para ropa deportiva Giovanni Para ropa deportiva Josimash Para todos los que Trabajan en la ropa De ciclismo Para todos ustedes Un saludito De parte de su amigo De ustedes Play Tourist Loco Ahí tenemos Nuestro amigo El Choc y Cadena Saludos Para el mocho El mocho Echando Un pulquecito Saludos Ani Islas Venga Mike Díaz Con todo Pasen Dice Pasen Por Chikonquac Ahorita pasamos Vamos a pasar Por los pulques Ahí tenemos Fernando Islas Va atrasito Atrasito Del Choki Atrasito Del Osito Tec Atrasito Del Jocan Urrieta Miguelito Díaz Ya no más cinco Se quedó Paquito Villalobos Se quedó Villalobos Ya llegó Ya está aquí Primazos Ya está aquí El Osito Medina Va poniendo Ritmo Soltura Aquí tenemos Balcantin Aquí lo tenemos Mi amigo Porque aquí yo lo veo Que su uniforme Dice Steam No dice Seven TH Seven pues es 7 H Pues de las Triple H Ahí tenemos Fernando Islas Francisco Villalobos Ahí tenemos El amigo Johan Saludos De la Surrección Texcoco Aquí vamos César Mendes Saludos Para el taller Bicicomponentes Atenco Saludos Ahora más los caballones Los caballones Primazo Ahí tenemos Francisco Paquito Villalobos Ahí tenemos El Osito Tec Dos de la Arenas Dos Tecos Un Canels Un Balcan Un Dicafrién Y un Canels Vamos trepando Trepando La trepadera Papá Trepando La mamalona Trepando La chingona Papá Se va poniendo De acuerdo Fernando Islas Paquito Villalobos Francisco Villalobos Dos Del Tecos Dos De la Arenas Un Canels Un Dicafrién Y un Balcan Ya no más Ahí lo tenemos El primazo Ahí está El Osito Tec El Osito Tec Jalando Jalando Como debe de ser No Pues el pelotón Viene a tres minutos Primazo A tres minutos Aquí mandaron Estos caballones Ahí van Los futuros Campeones Del Tour De Gila Aguiui Con que Equipo Vino Richie Por Vino Con uno Evolution 360 Evolution 360 Así se llama Es el equipo A no más Miguelito Díaz Miguelito Díaz Papá Aquí tiene que salir Aquí tiene que salir El ganador Aquí tiene que salir El campeón Víctor Víctor Peralta Tec Esos son los siete caballones Los siete magníficos Los siete magníficos Cuántos fueron del canes Parece que vinieron tres Mi niño Pero el chingón es el cadena Chingón es el cadena Con todo el respeto Viene poniendo ritmo Viene poniendo soltura Viene poniendo cadencia Pero aquí estamos Con toda la actitud Del mundo Llevándole la transmisión En vivo Y en directo Me comenta Que son 15 kilómetros De trepadera 15 kilómetros De pura trepadera Para arriba Nada más Va allí La cadena Órale Salta 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 Nuestro amigo Paquito No Paquito Villalobos Se quedó Fernando Islas Es el que puso El chachaguau Fernando Islas Dio un latigazo Pero se lleva El amigo Johan Se lleva cadena Mi niño Ahí lo tenemos Este chamaquito Este caballón Chaparrito Chiquitito Pero va poniendo show Un saludo Un saludo Para el charal Dice Un saludo Para el charal El sopa marucha No El más corriente De los camarones La sopa marucha Fernando Islas Islas Diciendo Que pasión De Cristo Islas Islas Cazando 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 La víctima Nada más Y aquí lo tenemos Fernando Islas Primazo Puro tecos Papá Puro tecos Edwin Martínez Un saludo Hasta Chicago Hasta Chicago Illinois Un saludito Para ti Para todos Ustedes Hermanos Aquí van Los siete Magníficos Los siete Chingones Que se hicieron La fuga Se había quedado Miguel Olívar Se había quedado Miguel Díaz Pero en un Repetito Bajando Bajando Los vuelven A trepar Saludos Para el Dice Alcáscaras Bike Saludos Julio de la Rosa Saluditos Gregory Bonillas Buenas tardes Primazo ¿Dónde es la carrera? La vuelta Texcoco Papá Bienvenidos A Amanalco Llego A Achita Achita Tatame No Son nombres Que la verdad No 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 Pude Describir Pero aquí Estamos Aquí estamos Con toda la actitud Del mundo Y ahí tenemos Al Chucky Cadena Ahí tenemos Al Chucky Al Chucky Cadena Rodolfo Madonado Saludos Saludos Cordiales Para los Canes Aquí tenemos Al Chucky Cadena El que fue Campeón El campeón Allá En la Sub 23 Ahí tenemos Al Open Bike Al Balcan No Primazos Yo no Se Cuántos Kilómetros Faltan Yo Nomás Sé Que Que Ya Vamos Llegando Yo Nomás Sé Que Se Perdió Mi Raya Eso Es Lo Que Les Puedo Decir híjole de la una pequeña una pequeña bajadita para que respiren una pequeña bajadita papá ahí tenemos al choque y cadena al choque, una pequeña bajadita ay dios mío, dios mío wow, 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 se pasaron cuidadito, si cuidadito les están marcando por aquí mi niño, y se equivocaron papá se equivocaron se equivocó, se equivocó, se equivocó ahí tenemos a nuestro amigo Miguel Olívar Miguel Olívar, peleando con islas ay ay ay, Mauricio primazo, saludos a todos los ciclistas y a tu gran equipazo gracias primazo se perdieron hija, estuvo chistoso se le pasó lo del alito corte campeón sub-23 en la vuelta en la vuelta a Guatemala mira nomás ahí tenemos a Miguel Olívar ya nomás salta Johan, salta Johan papá aquí tenemos al cadena al rompan sus cadenas mi niño ah, ese es Toño como ocho kilómetros aproximadamente bueno se escapa Johan dio un latigazo el amigo Johan dio un latigazo el amigo Johan ahí tenemos a Fernando Islas Fernando Islas a ruedita del amigo Johan atrasito ya viene con Toño viene nuestro amigo el Chucky el Chucky cadena ahí tenemos al Chucky aguas, aguas, aguas aguas, cuidadito cuidadito se cayó se cayó se cayó se trabó se trabó se trabó se trabó Fernando Islas se cayó ay Dios mío ay Dios mío se trabó se trabó solito solito se paró ahí viene ahí viene ay 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 aquí si no te salta se va la leche se te salta el diabetes y el azúcar ay 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 cuidadito vamos a vamos a ver si se recupera Fernando Islas ahí viene ahí viene Fernando Islas subió ay Dios mío como le he dicho siempre esta es parte del show se trabó solito se enganchó solito nadie lo tiró solito se enganchó primas un descuidito un error de un segundo de una milésima papá y ahí lo tenemos ya llegó ya llegó Islas lo ve su compañero salta el amigo Johan salta Johan papá Paquito Villalobos lo va a seguir empieza el show empieza la trepadera papá lo esperaron como caballerosidad primazo lo esperaron por caballerosidad ay Dios mío agárrate papá que tus hijos vuelan estamos aquí en la vuelta Texcoco primazo la vuelta Texcoco a güey y aquí estamos aquí estamos Johan Johan con el amigo David Cadena peleando ya llegó Fernando Islas ya está Paquito Villalobos Francisco Villalobos ahí está el amigo Losito Tex peleando se quedó Miguelito Díaz y ahí viene Miguel Olívar primazo viene atrás de nosotros Miguelito Olívar aquí está agárrate saludo mi amigo Fernando Colex Tecocs saludos hermanos recuerdo cuando antes eras del Tecocs mi niño quien no recuerda cuando tú antes eras del Tecocs papá saludos mira nada más aquí aquí están los Tecocs aquí está Miguel Miguel Díaz se quedó Miguel Olívar aquí está Fernando Islas el Baikan ya se quedó primazo saltó mi amigo el Osito Cadena ay Dios mira nomás las curvitas es puro trepar pero es para arriba papá el Baikan se quedó se queda se queda se queda nuestro amigo el Osito el Osito Tec se va Johan se va David Cadena se va Cadena primazo vean nomás la pura trepadera papá la pura trepadera ojalá no te vayas internet nada más mira nomás mira nada más primazo ahí tenemos el amigo el Chucky Cadena nuestro amigo Johan ahí tenemos ya nomás como van trepando papá como van trepando se quedó Canels se quedó digo se quedó nuestro amigo del Tecos papá ay cual David David Cadena David Cadena los diablos de San Pablo del monte aquí vamos el 30-30 aquí no vino mi niño aquí no vino papá le está diciendo le está diciendo vamos es tuyo vámonos aquí para qué nos quedamos papá vámonos no quiere no quiere no quiere primazo porque aquí dice David Cadena bueno si es Edgar o David aquí está aquí lo registraron como David pero si es Edgar perdóneme perdóneme la vida es Edgar Cadena ahí está pero aquí está registrado como David Cadena con el número 025 del CAN el 01 Mavi pero ahí lo tenemos su mano a mano mira lo más Johan Johan y nuestro amigo nuestro amigo Edgar Cadena y ahí lo tenemos puro CAN el papá puro CAN es pura trepadera puro para arriba no te vayas internet primazo saludos Edgar Martínez se quedó Johan no puede más Johan no pueden más Johan saludos para Cadena 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 salgan 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 ánimas de penas que la Mid Huesgar Cadena va rompiendo las cadenas mejor el Chucky se quedaron todos los dejó plantados los dejó sembrados no pudo Johan no pudo nuestro amigo Johan Urrieta no pudo nuestro amigo los del equipo del Tecos no pudo nadie Fernando Islas no pudo Paquito Villalobos va poniendo ritmo va poniendo soltura cadencia mira nomás como va trepando con todas las velocidades primazo el plato más pequeñito al esprobo el piñón más chiquito digo más grandote ay 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 vamos Cadena dice Luis Herrera vamos vamos niños con cadena que va rebetando el pelotón pero viendo los turis locos Luis Herrera le dará para un pulmón y ahí la tenemos ya nomás del amigo David Cadena el Chucky el Chucky va poniendo cadencia va poniendo soltura ha puesto chachaguau ha puesto show ha puesto ritmo mi niño una chulada viene de atrás nuestro amigo Johan Johan Urrieta del equipo Arenas de Tlaxcala pero mira no más este chamaco Sub-23 mira no más qué ritmo va poniendo la cadencia la soltura muy buena preparación para ese muchacho del cupo del equipo Canens ay Dios mío mira no más las curvas ay papangla no te vayas a ir a internet te lo pido de corazón mira no más vamos cadena vamos cadena todo todo México está contigo se quedó Paquito Villalobos se quedó se quedaron los caballones ay Dios mío ahora más cómo vamos rebasando papá cómo vamos rebasando esto y Dios espectáculo se los digo así de corazón Dios espectáculo Dios show cuidadito Motoski cuidadito Motoski hasta un lado Motoski por algo por algo busquen a Turis loco mira nada más solito cholito cholito Canens un saludo para Moncibais para el chino para Paquito mi niño vamos chiquis vamos chiquis cadena vamos vamos y ahí lo tenemos al chiqui chiqui ya casi ya casi vamos a llegar a la trepada digo a la final capillas de San Rafael Arcángel va subiendo como un demonio papá esto es como el demonio de Tasmania es un remolino es un tornado primazo por algo son canes papá por algo son canes ay Dios mío mira nada más ay Dios mío ay Dios mío aguanta las carnitas palitas vieron vieron el trascabo mi niño ay Dios mío cuidadito 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 porque aquí vinieron los puros chamaquitos primazo pero mira que chamaquitos Piper saludos primazo buenas tardes ya no más el chiqui el chiqui cadena el chiqui cadena el chiqui cadena le va ganando a Francisco Villalobos dejó parado a los colombianos dejó parados a todos solo solo cholito cholito primazo no viene nadie mi hermano no más vienen cuatro carros atrás cuatro carritos cuatro vehículos no te vayas internet primazo recen ave maría purísima sin pecado concebida que no se vaya el internet mira no más como vamos trepando mi niño mira no más la trepadera toda la trepadera que vamos haciendo muchísimas gracias por compartir muchísimas gracias por seguirnos primazo eh Néstor Romero dice saludos siempre viendo los mejores aguento unos dos kilómetros no pues eso sí yo no sé mi hermano eso sí yo no sé yo solo sé que solo sé que vengo siguiendo a este chingón yo solo sé que nomás vengo siguiendo al canes yo solo sé que vengo siguiendo al cadena edgar edgar cadena o david cadena se llamará edgar david chocchi cadena ah uy uy que carrera es estamos aquí en la vuelta a Texcoco cuatro días hoy jueves santo mañana viernes santo sábado de gloria y domingo de resurrección ah uy uy vean nomás la cadencia puro can el 01 mavi papá chaparrito chiquitito primazo pero mira cómo va subiendo por algo fue campeón en la SU-23 en la Llan Guatemala eh por algo fue campeón mi niño de la SU-23 ya nomás rompiendo tangas rompiendo todo aquí ajajay Antonio Pómez dice en verdad hace falta organización nadie previendo a los ciclistas pues aquí vamos ¿qué hacemos mi niño? yo vine a grabar ustedes escriban nomás no me ofendan nomás no me ofendan y me digan turismo te tengo preparado cinco litros de pulque no bebo ya casi llegamos le estamos platicando ojalá haya llevado los tuppers porque les están dando hasta para llevar va a llevar los teppers digo eso es todo Iván Tepox saludo Iván Tepox un saludo para ti para toda tu family allá en saltican primazo mira nomás por algo nos dicen el hay nanitas por algo nos dicen los regulares un kilómetro ya llegó ya llegó pero mira nomás esta es una pared primazo es una pincha pared mi niño la motoski va subiendo a primera y se va forzando el motor la motoski va subiendo a primera y se va forzando el motor ya llegó ya está aquí va a ser el campeón no viene nadie no viene nadie mira nomás mira nada mira nomás poniendo la estrellita la más pequeñita la 42 o la 45 con el piñón más grande mi niño va con el 28 papá pero cadena va rompiendo va rompiendo las cadenas no lleva ni abastecimiento mi niño nomás quiero que vean papá ay 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 la pura trepadera papá la pura trepadera va a ser el campeón va a ser el campeón de la primera etapa nuestro amigo cadena el choqui puro can el 0-1 Mavi papá puro can el 0-1 Mavi le dio cátedra a nuestros amigos del tecos le dio cátedra a nuestros amigos del Arenas de Tlaxcala este es el chingón de chingones que hay que seguir sus pasos hay que seguir la huella de este caballón su nombre su nombre cadena Chucky Edgar David como te llames como te digan como te puso el padre tú eres el chingón se voltea diciendo yo soy el único o vendrán otros atrás eres el único mi niño eres el chingón de chingones el que estás poniendo hoy jueves santo hoy jueves aquí aquí en la vuelta a Texcoco vas a ser el campeón con letras de oro escribes tu nombre un jueves jueves 15 o 14 de abril que día estamos primazo 15 ¿verdad? jueves 15 de abril jueves 15 de abril se escribe su nombre su nombre en lo más alto aquí en la alta montaña de Texcoco uff que nivel que nivel primaz mira nada más mira nada más nuestro amigo cadena cholito cholito mira esa muchacha hasta la van empujando papá ah es jueves 14 bueno ya nos corrigieron primazo es jueves 14 jueves 14 solito mira mira la muchacha buenas tardes buenas tardes muchacha y aquí estamos colonia Guadalupe nos recibe con los brazos abiertos solito mira nomás como va trepando el amigo choque y cadena primazo el choque y cadena es el que va a llegar primazo muchísimas gracias por corregirme es que la neta la actitud la altura el movimiento ya me falta el aire ya no aguanto ya no podemos respirar bien un saludo mi hermano mira nada más con toda la actitud del mundo lo está esperando lo está esperando se voltea diciendo a poco soy el campeón a poco yo llegué solito a poco le gané a Paquito Villalobos a poco le gané a todos aquí está su discípulo del 30 30 papá aquí está su discípulo aquí está su archichincle aquí está uno del can el 0 1 mami papá que chulada compartan este video mi niño hoy jueves santo yo sé que mucho les pega les pega su vieja por ver esto chulada de imagen un saludo para todos los que están en la unión americana mira nomás como va subiendo mira nomás el pobrecito el campeón de la montaña le van ganando papá y aquí lo tenemos en solitario en solitario nuestro amigo cadena el choqui a güey claro que sí mientras haya señal aquí le vamos grabando papá le están diciendo que a la derecha a la derecha papi a la derecha le están aplaudiendo el público la gente eres un campeón tómele tiempo primazo la emoción a güey se persina y dice yo soy el campeón yo soy el chingón de chingones alza sus manos y dice shhh silencio 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 aquí nomás mi niño silencio papá mira nada más solitito mi niño solitito papá agárrelo mira nomás cómo termina cómo termina el choqui cadena cómo termina el choqui cadena papá una chulada una chulada de carrera papá una chulada vamos a ver quién entra en segundo lugar quién entra en segundo lugar y ahí viene ahí viene 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 nuestro amigo Johan viene Johan papá viene Johan de la arena de clasca no llegó este primazo llegó Miguel Díaz Miguel Díaz es el segundo tercero es nuestro amigo Miguelito Díaz Miguelito Díaz ahí está nuestro amigo Johan Johan llega en tercer lugar Johan Johan tercer lugar Miguel Díaz se había quedado primazo se había quedado Miguel Díaz y mira último le está prendiendo sus veladoras les está ganando ahí tenemos ahí tenemos ahí tenemos ahí tenemos ahí tenemos a Villalobos ahí tenemos vamos a ver vamos a ver ahí está mira nomás cómo termina bendito Dios ya llegó ya llegó nuestro amigo Fernando Islas Islas ya llegó Miguelito Miguelito también del equipo del equipo de Cabrién Miguel Olívar felicidades go pues perdón mu es mar bien